Realmente sensación de emoción de visitar la casa de quien fuera uno de los mejores escritores de la Argentina, Rodolfo Walsh, en el lugar donde pensaba, donde escribía, donde pasó sus días junto a su compañera Lilia. Y realmente, bueno, agradecer primero la presencia del Ministro de Cultura de la Nación, de Tristan Bauer, en el cual firmamos un convenio junto a los dueños de esta propiedad. Agradecerle también a Daniel, a Mabel, y creo que en un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Tigre, el Ministerio de Cultura y esta familia tan generosa, vamos a poder pensar que sucedan muchas cosas alrededor de este lugar. Son fechas que nos llevan a la reflexión, a la reflexión del pasado, para que nunca más se repitan esas atrocidades que se han cometido en la Argentina. El agradecimiento al Intendente por estar aquí, el compromiso, ya venimos trabajando juntos en distintos programas y vamos a seguir trabajando en forma conjunta con el municipio y gracias, gracias por tan amorosamente cuidar este sitio. Una sorpresa inicialmente, pero después ha sido un objetivo, ha sido el deseo de mantener la memoria y impedir que nos quiten las letras. Cuando esta casa fue allanada, el objetivo era robarnos las letras de Rodolfo. El objetivo es rescatar todo eso, rescatar la memoria de un hombre de primera línea en la literatura.